Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Mucho bulla a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ahí es, ahí yo, ahí es, con tu estilo matalo. Ahí es, ahí yo, ahí es, formate un escándalo. ¡Sensuario, bebé! Toma arriba la copa, sigue sexy la roba. No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba. No hace falta la fama, todo el mundo la clama. Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Muy dura, ma. Tiene la carretera para avisar. Es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Por todas esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao, la acera, es tu pasarela, tu sentera. Ahí es, ahí yo, ahí yo, con tu estilo, mátalo. Ahí es, ahí yo, ahí yo, por más que un escándalo. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate. La acera es tu pasarela, luce en tres. Ahí es, ahí yo, ahí yo, con tu estilo, mátalo. Ahí es, ahí yo, ahí yo, con más que un escándalo. ¡Es un escándalo! ¡Gracias!